Buenos días Rubén, estamos muy contentos de poder contar contigo hoy. Enhorabuena por la victoria de ayer. Un placer, un placer estar con vosotros y muchas gracias. La tercera victoria aquí en casa, tercera victoria consecutiva, ¿cómo fue el partido? Bueno, pues la verdad es que muy bien, buenas sensaciones porque de entrada un ambientazo de fútbol, ¿no? Y nosotros en casa, en donde pues estamos siendo y haciéndonos fuertes, cosechando victorias. Y creo pues que el de ayer fue un partido en donde todo el mundo disfrutó, ¿no? La afición, nosotros, buen resultado, buen juego en definitiva. Pues un punto creo que es importante, ¿no? Para, y más teniendo en cuenta, el objetivo, ¿no? Y el reto que tenemos por delante ante un gran rival como era el Real Madrid-Castilla. En definitiva, un gran domingo, ¿no? Para todos. Fue el día que más aficionados albacetistas se midieron en el Carlos Belmonte. Alrededor de 7.000, ¿se notó la afición? Se nota, se nota. Se nota y eso tiene un impacto positivo en los jugadores, ¿no? Porque al final ese calor lo sientes, te empujan, te obliga. Creo que es una condición y un factor diferencial en cualquier categoría, ¿no? Y en estas todavía muchísimo más, porque jugar sintiendo el calor y la fuerza de los tuyos creo que es algo que te lleva y te acerca muchísimo a la victoria. Tras el partido subiste una foto a tus redes sociales, una foto del equipo, con una palabra. Sí, porque es lo que somos, es lo que somos y creo que no es fácil sentir eso en este momento porque estamos hablando de una plantilla prácticamente nueva, un staff técnico nuevo en definitiva, poco tiempo también el que llevamos, ¿no? Y desde el primer día hasta hoy, pues la sensación que yo tengo es precisamente de eso, ¿no? De unión, de compromiso, de solidaridad, de esfuerzo, de empatía. Y eso es algo que he percibido no solamente, pues, tras días como los de ayer, ¿no? En donde el equipo gana y da una buena imagen, sino también en días como, por ejemplo, el día posterior a la derrota en Baleares o el día posterior a la derrota en Villarreal. Y creo que eso es algo, pues, que no se ve o poco perceptible a ojos de la gente, pues, que lógicamente no comparte el día a día con nosotros. Pero sí es algo que tenemos muy presente, ¿no? Los que estamos aquí, los que estamos conviviendo. Y eso, a la postre y a la larga, da puntos y clasificación. Os habéis colocado cuartos en playoff a tan solo cuatro puntos del primer clasificado, que es el Villarreal B. Buenas cinco primeras jornadas, ¿no? Sí, a ver, sabíamos, bueno, de entrada que el inicio de competición era exigente, pues, porque no nos podemos olvidar que hemos tenido a Castellón, que era un recién descendido. Hemos tenido a Andorra, que es un equipo, pues, con un presupuesto importante y que dispone de una grandísima plantilla. Hemos tenido fuera del Atlético Baleares, igual, otro club, pues, en donde ha invertido gran cantidad de dinero, ¿no?, para poder, pues, colocarse en donde está ahora mismo, ¿no?, arriba. Villarreal, filial del Villarreal, pues, es que sabemos cómo trabajan, ¿no?, dentro de ese club en categorías inferiores y también, pues, el partido de ayer, ¿no?, que el Madrid-Castilla, lógicamente, también, pues, no es necesaria ni la presentación. Entonces, el haber ganado tres partidos, ¿no?, el haber ganado los tres de casa, creo que eso es algo importante, ¿no?, para conectarte y para enganchar a la afición. Y, por otro lado, OS debe, ¿no?, en este caso, los resultados fuera de casa, que no el rendimiento, los resultados. Por una cosa son los resultados y otra es el rendimiento. Hemos hecho cosas bien en los dos partidos y hemos hecho cosas que nos han penalizado y no nos han permitido sumar, ¿no?, y eso es algo, pues, que de cara al próximo partido, ¿no?, que vuelve a ser fuera de casa, tenemos que ajustar para poder hablar de eso, ¿no?, de la primera victoria a domicilio en una categoría tremendamente igualada, donde ya vemos que los equipos que logren, pues, más de una victoria consecutiva, a nivel clasificatorio, eso va a repercutir y mucho y tenemos delante de nosotros una oportunidad francamente buena. ¿Qué cosas crees que os faltan cuando viaja ahí fuera? Bueno, pues, la verdad, a nivel colectivo, a nivel organizativo, pues, entramos bien a los partidos, pero es cierto, bueno, que esto es un deporte al final y el deporte, pues, lo practican seres humanos, ¿no?, y los seres humanos, pues, acertamos muchas veces y nos equivocamos otras tantas. Entonces, aquí es cierto, pues, que el fútbol es, en definitiva, tener claro cómo y lo que tienes que hacer, pero, por otro lado, pues, estar muy, muy, muy fino en todo momento, a nivel colectivo, a nivel grupal, a nivel individual y pequeños, pues, eso no, matices o detalles, seguramente deslucen, pues, un rendimiento colectivo que posiblemente, pues, se podrían permitirnos traernos un botín mayor del que nos trajimos, ¿no?, tanto en Baleares como sobre todo el día de Villarreal. Pero, bueno, son lecciones de vida, lecciones de fútbol, lecciones que hay que extraer y, lógicamente, poner en práctica y poner en marcha el próximo partido, que, aunque sea, pues, el Costa Brava, ¿no?, y, a priori, pues, el nombre no suene tan rimbombante como puede sonar el de Baleares, como puede sonar el del Villarreal, va a ser un partido muy complicado, seguro, y, de hecho, ayer el Costa Brava, pues, es el primer partido en donde pierde, ¿no?, había cosechado mucho empate, una victoria, pero se van a hacer fuertes en su campo y a nosotros nos lo van a poner difícil, seguro. ¿Cómo vais a afrontar el partido? Bueno, pues, con un chute de ilusión, ¿no?, que procede del partido de ayer, de esas buenas sensaciones que nos llevamos y, por otro lado, pues, con el reto, ¿no?, que tenemos de tener una tercera oportunidad dentro de esta temporada de poder lograr, pues, tres puntos, ¿no?, traer algo positivo de, en este caso, de nuestra visita allí, se antoja, creo, que importante, porque, a las buenas sensaciones, ¿no?, y a los buenos resultados, pues, que estamos obteniendo en casa, el hecho de darle continuidad fuera de casa, una, va a llenarte de mayor confianza y, dos, a nivel clasificatorio, estoy convencido de que aquí ganar dos partidos seguidos en este grupo te va a dar, te va a dar cosas porque hay una igualdad bastante, bastante, pero que bastante importante y lo estamos viendo. ¿Cómo está haciendo la categoría en relación a lo que estás comentando? Bueno, pues, como me la esperaba. Yo, es verdad que, bueno, por el nivel de los equipos, ¿no?, uno espera, pues, un nivel seguramente superior al de la extinta segunda B, pero, por otro lado, y ya centrándonos en nuestro grupo, pues, no hace falta nada más que ver, pues, en quién compone el grupo, ¿no?, como para darte cuenta que estamos hablando de que 10, 11, 12 equipos pueden aspirar a un playoff de ascenso. Esa es la realidad. Y eso, lógicamente, pues, nos lleva a hablar de equilibrio, nos lleva a hablar de igualdad, nos lleva a hablar de competitividad y te va a obligar, por tanto, pues, a un rendimiento súper estable, ¿no? Y el rendimiento estable se logra haciéndote muy fuerte en tu casa y haciéndote, pues, regular, ¿no?, o lo más regular posible fuera de casa. Lo primero lo estamos consiguiendo hasta la fecha y es lo segundo en lo que tenemos que insistir, ¿no?, y estoy convencido de que el equipo va a lograr esa ansiada estabilidad y se va a mostrar como un equipo fiable, tanto en el Belmonte, en este caso, como cuando nos toque viajar. ¿Cómo definirías los puntos claves de este Alba? Bueno, antes lo tocábamos un poco, ¿no?, por ahí. Creo que la palabra familia, pues, habla a las claras de lo que realmente, pues, es la esencia de ahora mismo de este vestuario, ¿no? Unión, compromiso, solidaridad, empuje, fuerza, tener claro a qué hemos venido, qué hemos de hacer para que eso suceda y eso, repito, permitirá relativizar los buenos momentos, que espero sean, pues, la gran mayoría, que sean los que abunden, y los malos momentos, ¿no?, en donde, pues, el equipo se tiene que reponer y juntos, pues, remar, ¿no?, hacia el mismo lado. Y eso también creo que se puede ver reflejado, pues, en el momento, desde el momento en donde optes por algún cambio en la alineación, ¿no?, o por gente, pues, que hasta la fecha no haya tenido tantos minutos, ayer, pues, se participan y ves cómo claramente están en disposición de ayudar al equipo. Y ya no solo eso, ¿no?, sino que su rendimiento es importante. Y eso, creo, pues, habla a las claras del tipo de persona que hay en este vestuario, ¿no? Y tú, ¿estás ya totalmente adaptado a la ciudad de Albacete? Bueno, sí, sí y no, sí, en el sentido de que desde un primer momento, ¿no?, desde el club, pues, se me pone todo tipo de facilidades, y no si lo entendemos como, pues, la interacción entre mi persona y la ciudad, ¿no?, porque realmente esto nos ocupa 27 horas al día y tenemos poquito tiempo, ¿no?, para dejarnos ver por ahí, pero sí es verdad que me gusta, me gusta lo que veo, me gusta la ciudad, me ha sorprendido, gratamente, eso te lo tengo que reconocer. Y en ese aspecto, pues, intentaremos, ¿no?, que desde lo nuestro, en este caso, pues, el aficionado se enganche, sienta todavía más a su club y juntos y de la mano podamos lograr cosas bonitas, que para eso estamos aquí. Ya eres veterano, a pesar de tu edad temprana. Has vivido ya un ascenso de segunda B a segunda con el Cultural Leonesa. El objetivo de este año, ¿cuál es? Bueno, el objetivo de este año es construir el futuro funcionando y haciéndolo bien en el presente, ¿no?, en el día a día. Creo que, a ver, que está muy bien, pues, hablar, ¿no?, del mes de mayo, del mes de junio, pero es que no tiene sentido, pues, referirnos a ese mes sin considerar lo importante, y lo importante es el día a día, lo importante es el entrenamiento de hoy, después del de hoy, el de mañana, y así sucesivamente. ¿Tenemos un reto importante? Sí, un reto chulo y bonito, sí. ¿Vamos a pelear al máximo para poder estar en el momento clave de la temporada preparados para lograrlo? Sí. Ahora, de lo que se trata es de darle continuidad a todo lo que nos va a permitir poder llegar a ese periodo en condiciones de poder hacerlo. Vale, muchas gracias, Robert. Muchas gracias a vosotros. Y mucha suerte. Muchas gracias. 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 Gracias.